¡Ey! ¿Qué? El triplete Y tiene que salir del equipo Además no es que tenga demasiada media Y no va a subir mucho más De hecho no creo que suba nada Se mantendrá ahí en 87 Y bajará a 86 Si no se trata de temporada en la siguiente O dentro de dos Pero no creo que suba a 88 Así que nada, ficharemos a un delantero Y también un central No sé si titular o suplente Pero vamos a fichar un central más Después también puede que fichemos Un lateral derecho Para sustituir a Danilo Y quién sabe si un jugador ofensivo También para la plantilla suplente Ya veremos En fin Vamos a echarle unos juegos comentarios Si me habéis propuesto sobre todo Dybala Dybala, todo el mundo quiere a Dybala Voy a buscar a Dybala Vale, voy a buscar a Dybala No sé qué media tiene Dybala De inicio tiene 85, ya lo sabéis Aquí no sé si tendrá 86 87, uff Vale, vale, vale A ver, si tiene ya 87 Ya sí es para pensárselo ¿Vale? Con 86, mira Pero con 87 Sí, sí que es para ficharlo Es para ficharlo sin duda 80 millones vamos a ofrecer así Así de primeras Y a ver qué nos dicen También tenemos como opción Agüero Agüero ¿Qué he dicho, tío? No da igual Agüero Dybala Lo que sea Vamos a por Dybala Después también Casemiro Yo decía de cambiar a Casemiro Pero Me habéis dicho que sube Me habéis dicho que sube bastante Así que lo vamos a dejar Pero bueno Sobre todo en el anterior episodio Hablabais mucho sobre el tema del marco Que no lo queríais Pero bueno Vamos a ver un momento Nelson Semedo Nelson Semedo Es el lateral que me habíais dicho Otro lateral es Kimmich Pero Kimmich no es lateral, tío No voy a fichar a Kimmich Para que juegue de lateral Además de que Danilo tiene más media Kimmich no es lateral puro No lo voy a poner ahí Nelson Semedo Aquí está, en 3 años No sé qué media tiene Vamos a esperar Vamos a esperar Porque me habéis dicho este jugador Pero yo no sé si este jugador Va a ser mejor que Danilo Sinceramente Que Danilo No es que sea muy bueno Danilo Pero no sé yo si este jugador Va a ser mejor Después ficha a Laport por Pepe Laport ya lo tenemos Con el United Sí que es verdad También lo tenemos en el PSG Laport es un jugador Que ya estamos usando mucho Así que no lo vamos a fichar Después otro comentario De fichar a Hazard por Cristiano No, vale No, por si alguien tenía dudas No voy a fichar a Hazard Por Cristiano Ni mucho menos El central que me decía Uno de los centrales Que me decíais David Luiz 74 de media Es que para esto Me quedo con Pepe ¿Vale? Entendedlo Para esto me quedo con Pepe Otro lateral Es el mítico No, Bellerín Bellerín pues Pues sí, ¿no? Sí Bellerín sí que tiene Su buena media Sí que tiene su buen potencial Y sí que puede ser Sin duda El sustituto De Danilo Incluso de Carvajal En un futuro Quién sabe Y después Otro delantero Lukaku Lukaku yo no lo veo Sinceramente Si comparamos a Lukaku Con Dybala Agüero O Levando Busquín Se queda muy atrás Se queda muy muy atrás Lukaku En cuanto a media Sobre todo En 86 y media Con 24 años Es que es el peor de todos Sin duda Es que incluso Benzema Ahora mismo Tiene más media que él Así que yo esperaría También Me decís aquí Renato Sánchez Renato Renato yo creo que lo vamos a dejar Para otro motocarrera ¿Vale? Yo creo que aquí en el Madrid Aspiramos a jugadores mejores ¿Vale? Sinceramente Creo que Renato Es un jugador joven Con potencial y eso Y yo creo que para el Eibar El Leicester O Milán O el Wolfsburgo Sí que puede ser mejor Que para el Madrid ¿No? Además de que si lo ficho No lo voy a poner a jugar Ni mucho menos Después Walker Walker tendrá 82 83 y media Prefiere un jugador Con potencial como es Bellerín A fichar a Walker También lo digo También tenemos que mirar Ahora el tema de los canteranos Que no se me olvida Y Sinceramente Ficha Griezmann Ficha Griezmann Bueno ¿Por qué no? Oye ¿Por qué no? Griezmann Griezmann en el Madrid ¿Complicado? Sí, muy complicado La verdad La verdad es que es muy complicado Que Griezmann vaya a Madrid Pero la posibilidad está ahí Y Griezmann Cuidado Griezmann Cuidado Griezmann Porque Griezmann Podría ser mejor Que Lewandowski Que Dybala Y que cualquiera Realmente Griezmann podría ser El mejor de todos Sin duda Después mucho Me decías también En el tema de vender a James ¿Por qué voy a vender a James? Eso es algo que no entendía Vender a James ¿Por qué iba a vender a James? No lo entiendo No lo entiendo Es que no tiene sentido ¿Por qué iba a vender a James? No lo entiendo 83 y media de Florenzi Ojo Ojo Florenzi Ojo Florenzi Porque puede estar muy bien Puede estar muy bien Florenzi Pero Florenzi Sería para el presente Podríamos hacer una cosa Fichar a Florenzi Fichar a Bellerín Ceder a Bellerín Y cuando Bellerín Llega a su media top Bueno a su media top A la media de Florenzi Pues hacer el cambio Es otra opción Sin duda Y bueno Yo creo que ya Poco más voy a mirar Me decíais por ahí también A Guameyang Y Guain Yo creo que ya hemos mirado Suficientes delanteros Yo creo que vamos a fichar Uno de estos Y ya está Tenemos a Güero No Aquí tenemos a Alder Weidel Sinceramente Para los centrales Que me habéis dicho Yo creo que me voy a quedar Con Alder Weidel Para fichar a David Luiz Es que no Es que para fichar a David Luiz Ficho a Alder Weidel Sinceramente Así que nada Traemos a Alder Weidel Al equipo Y sinceramente Creo que voy a hacer Lo que dije Cedo a Rugani Lo cedemos Y En el momento En el que PP baje mucho O que Rugani suba mucho Pues Los cambiamos ¿No? Pero Rugani Rugani se va a ir del equipo Ahora Por cierto Alder Weidel No viene para ser suplente Viene para ser titular Yo me acabo de equivocar aquí El suplente Se va a quedar Varane Varane Pepe Va a ser la La pareja suplente De centrales Y la titular Ramos Alder Weidel Creo que no está mal Creo que no está mal Y creo que hago bien En fichar a Alder Weidel Me parece un buen jugador Sin duda ¿Dónde está? Está el último ¿No? Pues sí Efectivamente Bueno ya ordenaré el banquillo Lo suelo ordenar Pero claro Ahora en periodo de traspasos No Ya cuando acabe Lo volvemos a ordenar todo Y quedará todo mejor Y más claro Vale pues No tengo nada más que hacer Podemos avanzar Y podemos ver que Que nos contestan los equipos 100 millones nos cuesta a Güero Vale vamos a prepararle el contrato No puedo fichar a Güero Eh no No puedo fichar a Güero Ni realmente a ninguno de los delanteros Ahora mismo También lo digo No puedo fichar ni a Güero ni a ninguno Tenemos que vender a Karim Vamos a ver si llega una oferta por él o algo El jugador es demasiado valioso para nosotros ¿Cómo que es demasiado valioso? No me toques los huevos tío No me toques los huevos A ver 15 millones ¿Cuánto puede costar Bellerín? Tampoco mucho más ¿no? 15-20 millones No creo que cueste más Ha aceptado 70 millones Lewandowski Hostias Nos olvidamos ya de Güero ¿no? Es que nos olvidamos ya de Güero Nos olvidamos ya completamente de Güero ¿Por qué? Porque Lewandowski tiene más media y es más joven Nos olvidamos de Güero Completamente También nos olvidamos de Lewandowski momentáneamente No Lewandowski no Es que 70 millones Que por 70 millones traemos al segundo mejor delantero del juego Mejor de Suárez Y el segundo pues están Lewandowski e Ibra Pero Ibra 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 está mayor Vamos a traer al segundo mejor delantero del juego Pero 70 millones Y me pedían 100 por Agüero Pues no me preguntéis por qué No me lo preguntéis porque no tengo ni idea de por qué Bueno pues parece que vamos a traer a Lewandowski Sinceramente estáis viendo que puedo fichar a Lewandowski Y quedarme con Benzema y con Morata también Pero claro Si traigo a uno Se va a ir otro Y ese otro es Karim Incluso podría hacer otra cosa Que es ceder a Morata y quedarme con Karim Eso es un poco locura Eso puede ser un poco locura Pero también puede salir bien ¿Por qué no? El tiempo que dure Benzema a buen nivel Puede estar Morata cedido en otro equipo Que Morata siga jugando sus partidos Siga marcando sus goles Siga dando un buen rendimiento Y que por otro lado Karim Pues esté en nuestro equipo haciéndolo bien 5-1 con un hat-trick de Luka Modric Aquí el centrocampista que marcaba goles era James Pero ahora de repente Modric Pues se marca un hat-trick aquí Con toda su cara Y con toda la facilidad del mundo Pues me parece muy bien No, no, no Me parece muy bien Me parece perfecto A ver ¿En qué día estamos? Porque el tema de los jugadores Tenemos que empezarlo a final de mes No sé en qué día estamos ¿Veintitantos estaremos? No, 17 Aún no Vale, vamos a ver Porque han contestado Claro Oferta por Mariano Por Mariano Me he callado porque me he sorprendido Vale Cedido al Stuttgart Pues vale Mariano va a salir cedido al Stuttgart Eh... ¿Qué más? El Atlético que dice que es inaceptable 140 millones Los va a pagar ¿Quién yo sé? ¿Qué rumores, Varane? Sí, sí, sí Yo te doy Yo te doy Yo te doy oportunidades Pero es que ha llegado Alder Weirel Que tiene más media que tú Lo siento mucho, Varane En algún momento lo vas a quitar de sitio Porque eres joven Y vas a subir Ah, Varane habla de esto Alder Weirel contratado ¿Le hará la competencia a Rafael Varane? Pues por supuesto que sí Para eso lo he fichado Pero Varane tú tranquilo En cuanto subas un puntito de media Ya... Vuelves a ser tú el titular Dybalo me cuesta 120 millones Lewandowski me cuesta 50 millones menos Ojo Que estamos hablando de 50 millones menos Y Lewandowski tiene 3 puntos más de media ¿Que en algún momento del modo carrera Voy a fichar a Dybala? Seguro Casi seguro que sí Pero no es el momento Eh... No es el momento Porque ahora mismo Lewandowski es mejor Para jugador joven Tengo a Morata Ahora mismo yo quiero Yo quiero eso Yo quiero un jugador top Y ahora mismo En este momento Lewandowski es más top Que Dybala No me estoy inventando nada ¿Vale? Vamos a... Seguir Tenemos el partido contra el Everton Eh... Seguimos a la espera De que llegue aquí el compañero El compañero Joder Lewandowski Estamos a la espera De que conteste Ese contrato que le hemos enviado Y sinceramente creo que vamos a hacer eso Voy a acceder a Rugani Voy a acceder a Morata Y me quedo con Benzema Es que realmente Tampoco Es que Imaginaos que vendemos a Benzema ¿Para qué voy a vender a Benzema? Si Benzema tiene 87 de media Y Morata 84 ¿Que Morata es más joven? Sí Pero si ya tengo a Benzema Cedemos a Morata Y me quedo con Benzema Hasta que Benzema empiece a bajar O hasta que Morata llegue a 87 de media O hasta que Morata llegue a 86 Y Benzema haya bajado a 86 Algo así Pero ahora mismo Benzema es mejor Me voy a quedar a Benzema Es una tontería venderlo Pero Eh... Sí que es verdad Que necesitamos un delantero mejor Y ese delantero mejor Es Lewandowski Y ese delantero mejor Lo voy a fichar ahora mismo Y ya está Fichado Robert Lewandowski El gran fichaje de la temporada Es el galáctico de la temporada Y veremos a ver que tal va Esperamos que bien La temporada pasada el galáctico fue Neuer Y esta temporada es sin duda Bueno Los galácticos fueron Neuer y Leno Porque Leno también Leno está bastante bien Así que Bueno esta temporada es Lewandowski el galáctico Y veremos a ver si 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 Bueno Alder Weyler también Alder Weyler Ha costado sus 40 millones Eh También se podría catalogar como galáctico Bueno Llega Lewandowski Y Benzema Al banquillo Benzema al banquillo Eh Se lo ha ganado Se lo ha ganado Pulso Se lo ha ganado Pulso Y ahora es Lewandowski El delantero titular del equipo Veremos a ver como rinde Lewandowski Esperemos que Esperemos que marque goles Porque Benzema no los ha marcado Morata sí Y veremos a ver Lewandowski Que Morata ha marcado goles Y Benzema no Sí lo sé No hace falta que me lo digáis Pero Creo que es mejor Esto Mejor quitar a Morata Aunque Morata estoy viendo ahora Que tiene más media Que Asensio Y que Lucas Vázquez Podríamos pasar a Morata Al extremo Eh Asensio a la derecha Y Benzema al medio Y en ese caso Vender a Lucas Vázquez Porque Lucas Vázquez Sí que es un jugador que No tiene No tiene mucha potencial No me pregunto y sé por qué Y sí que podríamos venderlo Pues ojo No queda mal No queda mal Pero claro Habría que ver el rendimiento De Morata De extremo Morata delantero Ya hemos visto que tiene un gran rendimiento Marcado goles Eh Lo ha hecho bien Pero el extremo no sé No No lo hemos visto aún Habría que probar Habría que probar Y para eso tenemos Los primeros partidos De la temporada Que 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 la temporada empieza Antes de que acabe el mercado Cosa que nos va a servir Para ver el rendimiento De uno y otro Eh Con esta formación ¿Qué partidos tenemos? Tenemos la Supercopa Contra el Betis Que Bueno Uno de los dos partidos Sí que podrá jugarlo La plantilla suplente Este de aquí Que está al lado de De la Supercopa de Europa Que jugamos en casa Por cierto Y tenemos también Un partido contra Getafe En casa Que También podremos usarlo Para probar Vale Eh Esto por un lado Y por otro Vamos a meternos ya A poner a Rugani cedible Que creo que todavía no lo está Y debería Debería estarlo Porque Rugani va a salir Cedido Tío Tiene 81 de media No es suficiente No es suficiente Tío Ahora mismo tenemos una defensa Vale Rugani ya está cedible Eh Ahora mismo tenemos una defensa Eh Suplente De 81 De 85 de media Los dos Y Rugani tiene 85 Tío Por mucho que PP sea mayor Ahora mismo PP Es un buen jugador Eh Habrá que ver cuánto baja ¿No? En una temporada ha bajado 3 puntos Y en esta Pues habrá que ver Lo que baja Tío Habrá que ver lo que baja Pero Si veo en el mercado de invierno Que ha bajado ya mucho Que Rugani ha subido Y que podemos hacer el cambio Pues lo hago sin problemas ¿No? Rompo la cesión En el caso de que la haya Porque Sabéis que esto es el FIFA Y que aquí perfectamente Eh Podemos estar sin que lleguen ofertas El tema de Bellerín se ha enfriado Básicamente porque El 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 Arsenal no aceptaba ofertas Y Ahora mismo Florenzi me sale demasiado caro A ver Entrenador Puede que esta sea la última temporada que juego Estoy planteándome colgar las botas al final de la temporada No estoy seguro de si puedo seguir rindiendo al nivel que debería Así que voy a pensar bien Que hacer con mi trayectoria profesional Esta temporada Era evidente Era evidente esto de Pepe Y por eso quería mantenerlo en el equipo ¿No? No lo iba a echar para una temporada que le quedaba Ni lo voy a echar si ahora me dice que se va No lo voy a echar Se va a quedar aquí la última temporada Si o si Quiero que se retire aquí Vaya Quiero que se retire aquí Y lo vamos a intentar ¿Qué más podemos hacer? Pues sinceramente no lo sé Sinceramente no lo sé Ah, sí, 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 sí Joder Bellerín Bellerín, tío Que me había olvidado de ti Es que El Arsenal no te da un precio El Arsenal directamente rechaza la oferta Pues Si me rechaza 15 millones Vale, vale, vale Ya tenemos ahí un poquito Una orientación Vamos a ponerle 20 Y poniéndole 20 Ya ellos contestarán Un precio, ¿no? Un valor fijo Supongo Vamos a ver también El tema de Rienes El tema de Rienes Que es un tema interesante Vamos a ver Por qué Nos pueden venir bien Sinceramente Pirlo está retirado Efectivamente Había que confirmarlo, ¿vale? Hay modo carreras En los que se retiran antes Y otros en los que se retiran después Un poco más tarde Vamos a buscar Al Rien de Pirlo Y como la primera temporada No se puede fichar Como me dijisteis En el modo carrera de Leibar Lo que podemos hacer Es pedir una cesión Con opción de compra Que eso sí que se puede hacer Y sí que es bastante Más interesante Vale, 3 millones No, no No creo que cueste mucho más Vamos a ver También si lo ceden No, eso es otra cosa ahora Que podemos pedirlo Pero otra cosa es que lo acepten Pirlo Otro jugador que se ha podido retirar Pues no sé No sé ahora mismo ¿A Kaká se ha podido retirar? Kaká No se ha retirado Hay todo seguro que se ha retirado No 36 años sigue jugando Qué bestia Van Persie Van Persie Te ha retirado Van Persie Tampoco se ha retirado Sneijder Tampoco se ha retirado Pues no se ha retirado nadie Pues nada Si sabéis que jugadores Se retiran en la primera temporada Dejadmelo en comentarios Y los buscaré Jugadores top Lógicamente Vamos a seguir Venga Ha quedado un día Para el entrenamiento Lo vamos a hacer Y vamos a continuar El tema de la cantera El tema de la cantera Cuidado Cuidado No nos hemos metido aún En el siguiente mes ¿No? Creo que no Y espero que no Diego Llorente sube a 80 de media Diego Llorente es un jugador interesante Es que mirad Está casi igual que Rugani Vale 23 Vamos a avanzar Hasta el 25 Y en el 25 Es cuando vamos a empezar Lo de los ojeadores Nelson Semedo ¿Qué media tiene? 78 Nada Este jugador No nos sirve ¿Qué nos dice? Se niega Pues le ponemos un poco más Esto Es todo Temas de dinero Seguro que si le pongo Ah Que la directiva No me deja Pues nada No podemos pillar Al Rillan de Pirlo Cedido No ha colado 33 millones piden Por Héctor Bellerín ¿Qué media tiene? ¿Qué media tiene Bellerín? No tenemos ¿Qué media tiene Bellerín? Tenemos a Danilo transferible Ya lo aviso Y en cuanto lo vendamos Ya haremos algo Pero ¿Qué media tiene Bellerín? Porque... Me están pidiendo bastante Y a lo mejor sale más rentable Fichar a Florenzi De cara a largo plazo no Pero a corto plazo sí Bueno Vamos a ver Tenemos tres ojeadores Un portugués, francés y griego Vamos a mandar uno a España Porque en España realmente Se sacan muy buenos jugadores Muy buenos jugadores Realmente Este francés Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar A Francia Venga Que juegue en casa Lo vamos a mandar seis meses Solo Y este griego Lo vamos a mandar a Alemania Podría haber mandado Alguna a Sudamérica Pero no Vamos a dejarlos en Europa Estos tres Son tres ojeadores europeos Los vamos a dejar en Europa Que jueguen en casa Que ojeadores Que así a lo mejor Pues no sé Sacan jugadores mejores No, lo dudo Pero bueno Vamos a seguir Y tenemos aquí El primer partido De la Supercopa de España Contra el Betis ¿Le damos ahora o qué? Venga Vamos a darle ahora Venga Vamos a darle un poco de emoción A esto A este episodio Que ha sido básicamente De fichajes Marcos Llorente Se va a ir cedido al Betis Perfecto Y a ver si van llegando Más ofertas de cesión Tío Porque realmente Están llegando Pocas 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 Realmente Tenemos ahora mismo Muchos jugadores Creo Mirad que Que de jugadores Transferibles Y cedibles Y no llega Ni una sola oferta Es increíble Vamos al partido Venga Jugamos contra el Betis Vamos a ir Con Con el equipo Titular Lógicamente Vamos a ir Con Lewandowski Que vamos a ver Cómo funciona En este primer partido Y He puesto A entrenar Por poner a alguien Porque quiero quitarme El entrenamiento De en medio Para el partido Vamos a avanzar Vamos a ir al partido Y vamos a ganarlo Jugamos en casa la ida Cosa que no me hace Demasiada gracia Pero bueno Así podemos sentenciar ya También Realmente no está tan mal Porque podemos sentenciar ya La supercopa En el partido de ida Informe final Sobre Héctor Bajerín Ya lo veremos en otro momento Y vamos a ir ahora Con nuestro nuevo equipo Con nuestros nuevos fichajes Alderweire Con Lewandowski Y a por la victoria Un 2 a 0 Un 3 a 0 4 a 0 incluso Podría ser un buen resultado Para el partido de vuelta Para ir tranquilos Gol de Cristiano Gol del bicho Que marca Gol de Bale Joder Gol de Bale Y de Cristiano No marcaban nunca Y ahora que llega Lewandowski marca Increíble Marca de penalti James Marca del bicho De nuevo 4 a 0 Ha entrado Benzema En la segunda parte Marca del bicho Pero bueno por favor Pero que espectáculo Por favor 5 a 0 Yo estaba diciendo Un 2 a 0 Un 3 a 0 Un 4 a 0 Lo decía incluso Pero no me imaginaba Un 5 a 0 Con un hat-trick De Cristiano El día que ficha Lewandowski Marca un hat-trick Cristiano Me parece perfecto Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau